bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola muy buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos historias de inspiración de hispanas que se han atrevido a salir de sus países y hoy tengo una invitada de bien lejos carolina leguizamón carolina bienvenida a inspiración hispana marcela muchísimas gracias por estar acá muchas gracias a tu equipo a tu público y gracias por esta invitación bueno tú vives bien lejos en alemania nada más y nada menos qué tan retador ha sido para una colombiana vivir en alemania bueno sin duda si estamos lejos estoy viendo en una ciudad al sur de alemania que se llama freiburg súper recomendada marcela cuando quieras venir bienvenida y recomendada también para la gente que venga por acá es una zona muy linda de freiburg alemania es un país muy retador tengo que decir que en lo personal ha sido un reto primero como de estructura de pensamiento porque a nivel como de la manera en cómo viven las emociones en cómo viven las relaciones en cómo viven las como la ciudadanía los alemanes es bien diferente y ha sido muy retador en la parte emocional y ha sido muy retador también en la parte profesional de posicionar también el trabajo que vengo haciendo hace un tiempo en intervención psicosocial en psicoterapia con mujeres cómo ha saludado tus costumbres para calar una sociedad tan distinta a la hispana bueno mira yo aquí marcela me he llenado de una de mis tantas frases que me irás escuchando a lo largo de de esta conversación es que he elegido ser mi propia coach y eso ha implicado que independientemente de la motivación que es un estado que va y viene me he llenado de motivos entonces me ha moldado a vivir con la incertidumbre a lidiar con la incertidumbre me ha moldado a una humildad profunda como de compasión conmigo misma y también con los retos que me presenta encontrar cada persona cada reto cada problema con el idioma con la pronunciación como un maestro y creo que también me ha moldado a ensanchar más el corazón que creo que la migración a mí me ha invitado a eso y es hacer a habitarme más en mí pero también hacer más grandes mis raíces en las relaciones que tengo tanto en colombia como en el continente americano especialmente en suramérica y las relaciones que voy armando aquí en alemania no ha sido fácil no te puedo decir que ha sido fácil no no voy a romantizar este proceso pero sí tengo que decir que es es como volverme mi propio coach como vamos carolina adelante sí sí puede sí sí sale de esta ánimo ánimo sí total a qué público diriges tus servicios terapéuticos bueno mira yo después de un proceso más o menos de 14 años de trabajo psicosocial en diferentes áreas también en colombia pero en chile en venezuela empecé a sentir como una búsqueda hacia lo femenino hay que decir también ahí que hubo cosas que me marcaron mucho la muerte de mi hermano que también estudió psicología él vivió en argentina el proceso mismo migratorio el trabajar con diferentes asuntos en migración y en violencia en suramérica me hicieron sentir este llamado a trabajar con la mujer así que el foco de ella migra que es mi proyecto es trabajar en salud mental y bienestar emocional de mujeres hispanohablantes que asumen el reto de expandirse de asumir retos duelos migraciones y es en la mujer la mujer adulta especialmente de los 18 años en adelante en quien se centra mi proyecto me apuesta cuáles son los principales temores que aparecen en una persona que decide mudarse del país definitivamente marcela yo creo que estos temores están relacionados uno con la identidad como que aparentemente los referentes identitarios se pierden es decir yo ya no me nombro como la profesional o la que ocupaba determinado cargo ese es uno como el lugar de la identidad ocupacional o profesional se mueve un montón y a veces la gente hay que decirlo en la migración si se invita a que se transforme ya que asuma otros roles que hasta ahora no ese es uno la identidad también como cultural porque se mueve hay que decirlo no ya no somos las mismas tal vez reglas sociales ciudadanas el mismo idioma que nos atraviesa entonces aquí la identidad cultural es como que yo creo que la migración no se encuentra quienes somos realmente más allá de estructuras sociales y creo que el último que se mueve un montón son las prácticas de salud de salud física y también de salud mental y en salud mental también hay que ver las relaciones la vivencia misma de los afectos de las relaciones de parejas y son y culturales pues aún otros retos tiene la vivencia también de la sexualidad diría que esos tres referentes son los que más mueven y los que más generan motivos de consulta a diferente nivel y en diferente tiempo cuál es el reto personal que más te ha costado vencer el reto personal que más me ha costado en ser ha sido creo que lidiar con la incertidumbre sin duda y el tema de exponerme en la edad adulta cuando migramos siendo adultos pareciera que ya tenemos todo como aprendido y nos cuesta desaprender ciertas cosas para mí el tema de aprender el alemán una lengua pues que gramaticalmente es muy diferente lingüísticamente también al español y bueno al inglés que ya lo tenía que usar antes en el trabajo pues me ha implicado exponerme porque es como en algunas cosas sentir que no vuelve a ser un niño o que uno vuelve a pedir ayuda o a expandir la comunicación no verbal entonces creo creo que eso ha sido un reto incluso pues que me ha beneficiado porque además de aprender una nueva lengua con todo lo que eso implica también he aprendido nuevas expresiones no verbales para ser más empática desde la expresión no verbal interesante si se vuelve uno como 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 a lo básico no verbalmente y dicen que el 90% de la comunicación es no verbal que interesante crees que las personas viven procesos migratorios sin necesidad de cambiarse del país totalmente de hecho la la migración como concepto un poco más en términos de política pública implica que una persona se desplaza de su lugar de origen tanto internamente en un país como en fronteras internacionales entonces hay personas que reportan cuando yo trabajaba en colombia en chile o en venezuela que tenían que mudarse de un departamento a otro si de un lugar a otro reportaban todos esos procesos migratorios claro ya de pronto no es la lengua porque hablamos puede ser el mismo idioma si no son comunidades indígenas pero si son los referentes identitarios los afectos las raíces la casa la familia así que si cambiamos también hay procesos migratorios dentro del mismo país pero pues también hay que decir que cuando migramos de manera a fronteras digamos internacionales los retos sin duda y las complejidades son otras cierto ahora que estamos pasando por una pandemia mundial ofrécenos tres recomendaciones para mantener a flote nuestra salud mental tres recomendaciones súper claves yo diría mira uno afina mucho tu libreto interno eso qué quiere decir ahora más que nunca es importante hacernos conscientes de nuestro pensamiento y cómo ese pensamiento está marcándonos un ritmo cardíaco está marcándonos una emoción está sosteniéndonos un miedo o una posibilidad entonces lo primero hagámonos amigas amigos del pensamiento lo segundo es contactemos redes de apoyo creo que está esta pandemia nos hizo ver como muy pocas cosas en la vida lo vulnerables que podemos ser pero con la vulnerabilidad pasa algo muy bonito y es que desde la vulnerabilidad uno construye autenticidad uno se muestra como es con el miedo con la alegría con ven marcela hagamos este proyecto o marcela levantó mi mano necesito ayuda entonces los segundos no temamos a pedir ayuda a decir hoy necesito hablar hoy no me siento bien no estoy pudiendo con este pensamiento pero lo bonito de poder hablar y de la vulnerabilidad es que no sólo sirve para las cosas que me que me cuestan que me duelen sino para las cosas que me generan valor entonces redes de apoyo redes de trabajo redes de negocio digital es sería la segunda y la tercera es digamos volvernos como muy curiosos la curiosidad es algo que de pequeños siempre lo tenemos y que por algún motivo la adulta a veces lo vamos perdiendo por las seguridades que nos vamos construyendo no y es que la curiosidad es la posibilidad de aprender otras cosas resulta que antes de la cuarentena no sé yo me ocupaba un negocio que tuvo que cerrar porque es una realidad que le ha pasado a muchos migrantes emprendedores por ejemplo ok rediseño no y entonces la curiosidad como voy a curiosear con mi vida mis habilidades como no me voy a asumir acabado sino esto lo voy a ver como una posibilidad de cambio lógicamente ninguna de estas tres cosas pasan de un día para otro yo lo sé pero nada se queda para siempre y es la disposición de cada día lo que nos va a permitir ampliar la capacidad de aprendizaje excelentes puntos cómo saber que necesitamos apoyo psicológico y la margen gracias por esa pregunta es realmente muy clave porque infortunadamente del acompañamiento psicológico muchas veces se ha ligado a estar loco a estar mal a estar desahuciado a estar en duelo y mira el acompañamiento psicológico lo necesitamos todos los seres humanos independientemente de cómo nos estemos sintiendo sin embargo lo que sí es importante es activar nuestra campanita interna una emoción que me está costando un patrón de relación del que yo no puedo salir una emoción que va y viene una emoción que me implica síntomas físicos que me implica problemas en mis relaciones algún tipo de digamos de conducta que se está volviendo repetitiva o que me quita paz creo que es un buen indicador para empezar a trabajar sin embargo aclarar que la psicoterapia es un espacio que conecta mente que es todo el ejercicio como de entender nuestro pensamiento nuestras neuronas nuestro sistema nervioso corazón y es todas nuestras relaciones nuestra familia de dónde venimos porque estamos acá porque qué decisiones nos tienen acá y que conecta también cuerpo y es cómo voy a conectar mi cuerpo con lo que estoy pensando y sintiendo para movilizarlo hacia una acción entonces si estamos pasando por una emoción densa si queremos profundizar en nuestra historia si queremos romper con patrones personales familiares o relacionales que no nos funcionan es ahí el momento de acudir a psicoterapia qué harías diferente si volvieras a emigrar wow esa es una super super pregunta qué haría diferente si volviera a emigrar no quiero sonar aquí con respuesta de reina pero sí quiero decir que como que honro cada equivocación o cada posibilidad aprendizaje creo y si es un consejo que doy claro cada situación y proceso migratorio sé que es diferente pero a veces nos aventuramos al proceso migratorio como sólo empacando la maleta y ya como que creemos que eso es llegar ahí y como ver qué pasa yo creo que para mí me ha funcionado y lo hubiera profundizado más armar redes antes de salir de mi país de origen yo sé que hay casos que no dan si no si somos tenemos categoría de exiliados políticos o refugiados es distinto pero por lo general si mi motivo es pareja sin imotivos trabajo estudio lo que sea más o menos a ese nivel creo que uno sí puede activar redes desde antes mails contactos grupos en las redes sociales expandir mi edad proyecto alianzas en mi propio país eso sí lo podemos cultivar antes de salir de nuestro país te sientes una hispana realizada yo creo que sí y dudé un poco es porque creo que como seres humanos siempre nos sentimos inacabados y es gracias a esa sed de sentirnos inacabados que nos movilizamos por algo más en el amor en los negocios en la pasión en la salud en la vida misma sin embargo tengo que decir que le doy muchas gracias al universo a la vida la divinidad que me sostiene y a mi familia ya lo que aprendí mucho en el en suramérica y ya mi país en la posibilidad de decir si estoy estoy dejando un legado diferente aunque mi vida como muy como decía gandhi mi vida es mi testimonio y eso es lo que intento hacer diariamente bueno para conocerte mejor respóndenos en breve la trampa más frecuente más frecuente de nuestra propia mente no puedo una técnica para salir del miedo una técnica para salir de mí entonces sería la arte terapia y en esto la arte terapia es porque nos invita primero a proyectar a conectarnos con la creatividad el arte el miedo como es un pensamiento realmente una amenaza lo que yo tengo que hacer es movilizarme de a poquitos para la para para traspasarlo para volverlo mi amigo entonces la arte terapia me ayuda a externalizar lo a ver que no es tan real que no es un coco terrible que me va a comer sino que puede ser un coco con el que me puedo sentar a conversar y después de esa conversación ya puedo tomar acción lanzarme el paracaídas presentar el examen lanzarme a dar mi primera charla si pudieras cambiar una sola cosa de la mente del ser humano que cambiarías creo que sería él no confío no confío porque hay muchos seres humanos en el mundo no confiando en ellos mismos en su intuición en su voz en el poder de su voz no confiando en otros no confiando en el amor de su vida no confiando en la vida y ese no confío se traduce en muchos dolores físicos emocionales en procesos de duelo migratorio profundos en depresiones en ansiedades en relaciones de pareja disfuncionales y por supuesto en problemas profundos de autoestima y autoconcepto cosa que veo mucho en mujeres y por supuesto también en mujeres migrantes cuál es su mantra mi mantra es todo lo que buscas está buscando así que yo digo date preparada carolina porque va a llegar a veces se me demora mucho hay muchas cosas que sueño grande pero pero bueno digo todo lo que buscas está buscando así que ahí estoy me encanta todo lo que busco me estés me está buscando voy a tomar nota porque me por favor me encanta carolina algo más que te gustaría agregar me gustaría invitar a la gente que nos escucha a seguir conectándose con la posibilidad de creer y crear no se hace fácil la vida nunca aunque aparentemente a veces logremos lugares de comodidad nos hacemos más fuertes nos hacemos más conscientes y cuando eso pasa vienen más retos retos a la familia de retos en pareja una pandemia no pero esto es para decirnos hay otras posibilidades podemos humanizarnos más así que la invitación es a creer crear confiar la invitación asistir a psicoterapia por supuesto la invitación a que me visiten en el blog de ya mira donde encuentran recursos gratuitos en salud mental la invitación a que sigan los contenidos y esta red de hispana realizada y la invitación a que en colombia o en alemania o donde yo esté pues tienen una persona con quien contar para diferentes cosas o simplemente para tomarnos un café así sea un café virtual total y regalarnos tus redes mis redes son mi página web www.ellamigra.com mi instagram es arroba ella migra y mi facebook arroba ella migra red mi correo personal o para consultas directas es mujeres su propio coach arroba gmail puntocom carolina muchísimas gracias gracias hablar contigo y saber todo lo que estás haciendo con la mujer que se ha atrevido a dejar su tierra que es como tú y yo lo sabemos como muchas más lo sabemos se requiere mucha fortaleza y valentía para salir a tierras extranjeras bueno muchas gracias de nuevo y espero tenerte aquí en inspiración hispana de nuevo muy pronto que así sea muchas gracias marcela por tu invitación y a seguir creciendo en comunidad intercontinentalmente así sea ya todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy nos vemos el próximo martes en un episodio de inspiración hispana aquí en hispana realizada muchas gracias hasta la próxima